Muy buenas a todos, ¿cómo están? Acá Ramita, una vez más para toda la comunidad bajonera que está mirando, les traigo una receta increíble. Gracias. ¡Ah! ¡Emi! Rami, Rami, ¿qué pasa? Soñé que era laucha de loco por el asado, boludo. Rami. Mirá que esto es malo, es un genio, ¿verdad? ¡Bien! Desde que arrancó este canal, gran parte del Comité Bajonero y yo pensábamos qué lindo el día que pinto una colaboración con loco por el asado. Casi como por arte de magia, hace unos dos meses me llegó un mail de ellos y pensé que era joda, pero después de cambiar las fechas un par de veces y charlar, intercambiar Whatsapps, logramos grabar este cruce, que son dos videos para... Bueno, un video para... Me estoy confundiendo mucho. Un video para cada canal. Arranca acá el de Bajoñando por ahí. Dale, dale, dale. ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Sacáselo! ¡Ah! ¡No está re pegado hoy, boludo! Viste, queremos ser profesionales. ¿Por qué yo no uso micrófono corbatero? Por esto. No, no, está muy pegado. ¿Y el tuyo, Rami? A mí me lo llevo puesto hasta zona sur. Olvidate. Está pasando mal. Si, le pegá el tirón. Dale, dale. Mordé. Ahí va. Hay un par, ¿no? ¿Pintó la depilación? ¿Pintó? Ahí va. Ahora yo, a verlo. ¡Uy! ¡Ah! Ya está. Ahí es, mirá. Sale. Uno, dos. ¡Ah! Mirá. Ganaste. ¿Por qué no usás corbatero, Rami? Por estas cosas. Bueno, la situación es esta. Recién terminamos con eso. ¡Uff! Que está ahí. Lo van a poder ver directamente en el canal de Loco por el Asado. Al mismo tiempo que subí este video, ya está. Porque el futuro permite que hagamos las cosas así. Y ahora vamos a hacer una sobremesa larguísima de más o menos una hora y media, dos. Una posible siesta. Y después nos vamos a ir a probar algo porque dijimos, saquémoslo al laucha de todo el tema de la comida, de la carne que come siempre, que hace. Más te vale que esté bueno, ¿eh? Estoy tirado. Más te vale que sea carne, ¿eh? Saquen al laucha de la parrilla, me dijeron. Y vamos a llevarlo a por otra cosa. ¿Qué? Vamos a sumar suspenso, aunque el título ya lo dice, pero... Yo no lo sé. Yo no leo el título. No, no lo sé. No vine a palo. Sí, antes. Y sí, no pintó siesta, pero sí sobremesa, larga. Mientras que laucha lavaba los platos sucios. Alto aguante teniendo en cuenta que la mugre que genera un asado es muchísima. Luego de dejar todo en orden como corresponde y un par de... ¿Cómo sería el... Muchos vermuts? ¿Un par de vermuts? No. De vermutes. Después de un par de vermutes y de un cambio de vestuario porque se llegaba lleno de la a la parrilla y va a generar mucha envidia en toda la gente. Emprendimos camino hacia un mundo de sensaciones. No le vamos a mentir. Bajamos recién a hacer tomas acá en... Ah, ahí no se ve que estoy grabando. Está costando un montón. En realidad no nos encontramos recién. Estamos acá hace... ¿24 horas? 40 minutos, ponele. Tomá una ronda de birra. Pero teníamos que hacer una ronda de birra para bajar porque estábamos grabando desde las 9 de la mañana. Nosotros llegamos 10 y media, llegamos tarde. ¿Cuándo te levantaste hoy? Yo me levanté a las 8, dormí 4 horas. ¿Cuánto duró tu viaje hasta donde estábamos? Dos horas. Dos horas duró lo que... Sí. Fue muy feo. Vos venías y yo me tomaba birra. Así que así estamos. Fue una jornada muy larga, con mucha birra, con mucha comida. Y teníamos que hacer tiempo como para poder... Para poder pedir acá y comer. Y dije, bueno, las tomas ahora. Vamos a actuar la entrada que hicimos antes. La que entramos... En realidad nos actuemos como que fue una entrada más normal. Se entra por una barbería. Muy, muy lindo. Acá estamos nosotros en un espejo gigante. Y se sube por esta escalera. Que ya lo primero que te encontrás es un grafiti muy canchero. Una luz de neón que de abajo parece un telo. No vamos a mentir. Una persona atravesada por el techo. Y la música fuerte. Así que acá es donde voy a activar mi voz en off. O música y tomas lindas del lugar. Mientras nos volvemos a acomodar. Lo que pasó es que hasta recién estuvimos tomando birra. Yo dije, Laucha, tenemos que preguntarle a la chica que nos entendió. ¿Qué es lo que hay acá? Nos habló muy rápido. A mí me sentí que me habló muy rápido. Y no estoy como para... Para mí que hablamos de japonés. No la escuchamos mucho. Pero lo que está en claro es que en Freaking Sushi... Es un lugar que no tiene sushi tradicional. Sushi tradicional. ¿De qué maneras hay? Mira, te voy a mostrar acá para que lees y me digas. Te digo, Freaking Sushi Burger. Esa es la pesadilla de la casa zarpada, ¿no? Una hamburguesa de sushi que nadie la puede creer. Vamos a probarla hace un rato. ¿O no? Le llegan... Dame la cámara. Dame la cámara. Quiero que muestren la iluminación porque esto es lo que a ustedes les gusta de este canal. Un celular ahí y un celular allá. Tenemos la hamburguesa de sushi que esa me la recomendaron mucho por Instagram. Me dijeron, onda, mirá esto. Una foto que se veía algo muy interesante. Que es esta hamburguesa. Las donas de sushi. Y los burritos. Sí. Yo tengo una idea. A ver. Vamos a pedir una rebozada con panko. Que sería el arroz bien apretadito. Pum. Rebozada un panko bien crocante con sushi en el medio. Pla, pla, pla. Después pedimos una de arroz. Y después pedimos una que nada, que la moza nos recomiende. Pim, pam, pum. ¿Qué sencillo que era? Choripan, loco. Vamos arriba. Aclaración. En este momento llegaron las hamburguesas. Y al llegar tan rápido no tuve tiempo de memorizar lo que tenían adentro. Así que le pedí ayuda a la encargada del local. Quien resultó tener grandes dotes para la radio de locución. Hellfish. ¿Qué tiene la Hellfish? Tapas rebozadas en panko. Adentro, salmón cocido. Palta, espinaca, cebolla caramelizada. Crema de salmón. Bomba total. Zarpada. Las tapas rebozadas son power en serio. Esta es como la de la carta. Freaking fucking good monkey. Estrella ¿por qué? Porque tiene salmón cocido y langostinos rebozados. Tapa mixta para que pruebes las dos texturas. Una rebozada en panko. Una solamente tostada arriba. Y adentro magia. Mango, palta, cebolla caramelizada. Crema de salmón. De todo. Esta es más tranca de vista. Pero no por eso menos sabrosa. Esto tiene salmón marinado. En azúcar mascavo, sal gruesa y eneldo durante una semana. Todo casero. Finlandia, cebolla caramelizada, batata crispy, zanahoria y las tapas livianitas. Esta es mi preferida. Llamada Black Mamba. Alto nombre y alta burger. Las tapas son negras porque están hechas con tinta de calamar. Adentro, salmón cocido, nuggets de canicama, espinaca, cebolla caramelizada, tomate y crema de salmón. Magia. Increíble. Una pelemana, por favor. Sí, sí. ¿Cuál es tu relación con el sushi? ¿Sos una persona que dicen, eh, nos juntamos a comer sushi? No nos juntamos a comer sushi. No, no. No tenemos nada a comer sushi, no nos juntamos a comer asado. Pero si en una cita tu novia te dice, vamos a comer sushi. Obvio, sí, sí, sí. Pero esto es otra cosa, boludo. No es la coseta. Tendría que dejar de arrancar a vos, pero posta que este momento lo vengo esperando hace un montón. Mirá, este particularmente. Esa es. El que tiene todo frito. Dicen que es la... Mirá. ¿Bajo tu supervisión, la hucha? Yo miro acá, mirá. Estoy ahí, en plano. No, 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 no. O sea, mozo de barrio hacia pescaderías. Probe esto. Puedes transportarte a otra situación. Fresquito, ¿viste? ¿No sentís otra brisa de mar? Sí. 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 Ah, porque... El rebozado del panko. El arroz bien crujiente. La palta. Que está bien madura. No la podés creer. El salbón bien cocido. Esto no es sushi. Esto es hamburguesa de la friki. No. Sí, no. Sí, no. Vení a probarla. Esta es la mejor. El nivel de la hucha que te podés rapear sin rimar. Eso es frescura, boludo. Esto me gustó mucho, eh. Esto me gustó mucho. Pero... Pero... No le siento la textura de sushi. Y es una hamburguesa. El hecho de que esté rebozado, claro. Sí, le cambia. Vamos por esta, creo yo. La que es todo arroz. Mirá. Mirá lo que te hago. Mirá en cámara. ¡Oh! Esto está buena, eh. Salud. Mirá el salmón. Amado. A la mano. Queso crema. Este sí. Está bueno este, eh. Hasta ahora, lo que más gusta sushi tenía, son las que tenía dos tapas de arroz sin rebozar. Yo lo voy a dar otra mordida, eh. Queso crema. Tenía un poquito de cibulé. Tiene salmón ahumado. Esto es lo más sushi que encontrás acá. Muy rico, muy rico, muy rico. ¿Cuántas piezas, perdón, cuántas piezas de sushi tradicional te podés comer? 50. Bienvenido. Es un número clave, ¿no? Bienvenido en laucha comitiva, conero. Es un número clave, ¿no? Es, eso es un número... No te llena nunca, bacho, ¿no? Te podés comer mil. Vamos con la negra. La negra. ¿Decís? La negra, que es la diferencia que tenía del resto, es que este... Y esta es una con tinta de calamar, parecida a la primera que probamos, con un salmón cocido. Hay algo rebosado adentro. Uh, bueno, sos vos, ¿eh? Permiso, vamos, tenés el micrófono. Comentame toda la experiencia, ¿eh? Quiero que llegue al mordisco. Comentame, ¿eh, eh, eh, eh? Yo te voy a escribir lo que vos sentís mientras vos mordés. Qué hermoso. Vamos en tres. Sí, para, para, para. Esto sería un 100% todos los gustos que sentís, porque el gusto no es solo lo que vos sentís en la boca, sino es el aroma, sino es lo que vos ves en la vista. Sí. Y aparte, lo que vos escuchás. Entonces, vamos 100% el gusto a dos manos. ¿Vamos? A ver. Vamos. Vos ahora estás diciendo, wow, no es muy distinta a la que acabo de comer antes. Es como un montón de cosas juntas, pero de golpe te sale una frescura y escuchás a alguien que dice, ¿están listos? Y vos decís, sí, capital, estamos listos. Tenés muchas ganas de ser vos de esponja ahora. Muchas ganas de... Otro mordisco. ¿Viste? A ver si capaz que esta aplicación te lo da. Vamos de nuevo. Ahí está. Y para confirmar de dónde es que viene esa frescura, decís, ¿de dónde viene? Decís, ¿era necesario que Disney haya hecho que Ariel, la sirenita, esté buena? Y con esto decís, sí, era necesario. Es que esto demuestra que la tienda de calamar es lo mejor que hay. Y que vos pongas un careta. Aguante calamar, guacho. Aguante calamar, boludo. Careta. Hicimos un corte recién para poder tomar mucha birra, como está haciendo el laucha. Perdón. Porque hay mucho arroz y te seca mucho la garganta. Vamos a la última combinación, que es la de abajo rebosada y la de arriba no rebosada, solo arroz. ¿Sabés que la comunidad pregunta? Sí. Esto es como comer la pizza. Faina arriba, faina abajo. ¿Cómo la vas a morder? Ese es un tema, guacho. ¿Primero el arroz o primero el rebosado? Yo la faina la pongo arriba. Entonces, perfecto. Contame qué es lo probable que yo paseara a sentir acá. Bueno, ahí arrancamos. Pum. Rebozado, crocante. Después viene el salmón. Salmón cocido. Después vuelve plam. Tenés más rebosado, tenés un poco de gorduritas en el medio y terminás con el arroz bien, bien suave para calmar todo, todo el paladar. Que ahí lo tragás y sentís que... Siento que, posta que me estoy... Cuando estaba soltelo claramente, siento que cuando me encaraba una mina que sabía que me iba a dar bola, me terminaba dando bola. Pero vos no lo creías. Pero yo no lo creías, me mentía a mí mismo, pero... Era verdad. Mirá, a cero, porque las dos... Yo te dije, a mí las dos de pan rallado, perdón, las dos rebosadas me parecían medio raras. Pero una y una, esta abajo, o arriba, perdón. ¿Arriba? Yo sé las dos. Me parece que es la que va. Faina va arriba. Y bueno, ¿faina va arriba? Eh, a dos manos. La cara del Laucha en este momento es de incertidumbre. Dice, ¿es verdad lo que dijo Rami? No es verdad. ¿Sabés qué? Es como una bajada de línea, boludo. Arrancá con el crocante, pasá por el salmón, pasá por lo crocante de vuelta, pasá por el arroz. Y decís... Cerrá los ojos. Recordá un momento parecido a esta satisfacción y a esto que estás sintiendo ahora. Porque estás ahí, lo estás sintiendo. ¿Qué te hace sentir? Tenía 11 años y pum, primer partidito de fútbol. En plan, yo no quería ir al arco. Y me pusieron al arco. Y atajé un gol. Y después me sacaron. Íbamos perdiendo 2 a 0. Y metí un gol. Terminamos perdiendo, pero metí un gol, loco. Eso es lo que siento. Estamos en el mundial, boludo. Me están diciendo de atrás de cámara que estamos con un nivel crítico de batería. Gracias a la hocha por estar acá. Hay otro video en el canal de Locos por el Asado. Así es. Que lo pueden ver, que hicimos que... Terrible asado de 5 pasos para el rama. No te la podés pensar. El mejor bajón de todos. ¿Cómo es tu Instagram? Instagram acá, arroba locos x asado a dos manos. ¿Y el tuyo personal? El mío personal, Luciano Lucchetti. C-H-T-T-I, un quilombo. Pero bueno, somos nosotros. Va a estar en la descripción. Arroba Ramita Graham en Instagram. Y suban fotos con el hashtag bajoleando por ahí. Se parece a la final del video como este que aparece ahora. Y si quieren mandar algo, mándenlo en la casilla postal que va a estar en la descripción. Saludos, papá. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Saludos, muchachos. Gracias por estar. Se está poniendo lindo. Se va a poner mejor. Se va a poner mejor. Se va a poner mejor.